Paro extendido. Los choferes de varias empresas que cumplen servicios a más de 60 kilómetros de distancia se sumaron al paro de Córdoba Coata y miles de cordobeses están sin servicio. Se realizan reuniones para tratar de llegar a un arreglo. Con tres previas pasas. Varias reacciones por la decisión del gobierno de Córdoba de llevar a la práctica la nueva modalidad de permitirles a los alumnos secundarios pasar de año con tres materias previas. Carne sin pasaporte. Se hacen más estrictos los controles de Guillermo Moreno para impedir las exportaciones de carne. En realidad, desde hace dos meses, solo se envía la cuota a Heaton y la carne termoprocesada. Pero eso es inútil para contener la estampida de precios. Sin lluvias y sin agua. En la zona de las Sierras Chicas, la situación por la falta de agua es desesperante. El dique y la quebrada marcó un nuevo récord bajando más de 13 metros. En la zona hay reclamos para que de una vez por todas funcione la nueva planta de la calera. Indagan a Edu Vázquez. Desde temprano en los tribunales porteños se interrogan al baterista de callejeros sobre las quemaduras que sufrió su mujer. Wanda sigue muy grave. Traduciendo el déficit. Con lo que pierde por año la caja de jubilaciones, se podrían hacer 7.500 viviendas. Mientras tanto, Schiaretti dio otro giro en el caso del canje de la deuda, aprobando la iniciativa del gobierno nacional, pero insistiendo en que se debe contemplar a las provincias. Ay, el amor. Los comerciantes buscan otros salvavidas importando la fiesta de San Valentín. Y hay múltiples ofertas para que la gente gaste y se rompa la cabeza pensando en cómo agasajar al ser amado. Roque en las tierras, se ultiman los preparativos para la primera noche de Cosquín Rock y centenares de fans están llegando a la comuna de San Roque. Emil Custurica y el cuarteto de Nos se destacan en la grilla de hoy. ¡Gracias!